Por si vuelves tarde Un par de llamadas que perdí No quiero decir que sí Por si vuelves tarde No hay nada afuera que me tiente a mí Cuatro días sin dormir Por si vuelves tarde He dejado escrito el camino de vuelta He dejado escrito el camino de vuelta Decías que esperara pero nunca estás Quiero que haga ruido para que despierte Las llaves en la puerta como hice siempre Por si vuelves tarde Por si vuelves tarde Por si vuelves tarde Por si vuelves tarde ¿Dónde vas? Te espero y no estás Ya no queda nada y tú echándole más Mensajes sin contestar Modo molestar Escuchando el silencio es donde me voy a quedar Por si vuelves tarde Por si vuelves tarde Por si vuelves tarde Si vuelves tarde Si vuelves tarde Si vuelves tarde Por 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 si vuelves tarde Gracias por ver el video.